En el marco del recorrido por el Comité Municipal de la Mujer que se estuvo esta mañana, el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, fue cuestionado sobre cuál será la postura del ayuntamiento en torno al paro nacional del 9 de marzo. Dijo que desde la noche de ayer el municipio ya había dado a conocer que no existiría ninguna penalidad ni repercusión por faltar a sus labores ese día. La posibilidad de todas las mujeres que trabajan en el ayuntamiento a asistir o no asistir el próximo día lunes sin obviamente ninguna penalidad laboral por no asistir. Similar a lo que el gobierno del estado ha determinado en todo Quintana Roo, entonces nos unimos, nos unimos con mucha solidaridad a este día sin mujeres como se ha mencionado, nuestra solidaridad con ellas y sobre todo cuando hay violencia de por medio. Entonces yo creo que es un llamado a respetar cada vez más la integridad de la mujer y sobre todo a valorarlas, a valorarlas como debe de ser y pues abiertos, abiertos en el ayuntamiento a lo que decida cada mujer en su respectiva área de trabajo. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.